Los signos del Zodíaco con más suerte esta semana. El primero es Géminis. Tendrás mucha suerte en el trabajo, con reconocimiento por parte de tus superiores, pues la energía de esta semana te traerá cambios positivos en la vida profesional. Capricornio. Tendrás mucha suerte en varios sectores de tu vida, pues llevas trabajando mucho para obtener tu independencia financiera y sentimental. Esta semana te traerá buenas realizaciones. Virgo. Tendrás suerte en el aspecto sentimental con la llegada de un compromiso tanto esperado. La energía de la semana es positiva en todo lo que se refiere al amor y al compañerismo. Entonces no dejes de soñar, pues conseguirás todo lo que desees. Pisces. Tendrás suerte con contratos tanto profesionales como personales. También habrá la llegada de nuevas oportunidades, trayendo cambios muy positivos en tu vida. Es una semana con muy buena energía. Aprovechen bien entonces esta semana llena de muy buena energía.